Abraham, porque eso es lo que defienden, ahí está el saco de Puz, perdón, la chiva loca, perdón, Javier Lozano, que sigue diciendo que Felipe Calderón es el mejor presidente de la historia de México, y yo no veo a muchos panistas denunciando a Felipe Calderón, a quien por cierto, porque no estamos en el mismo nivel que su odio, le deseamos una pronta recuperación para que termine en el bote, lo queremos en el bote. Mi querido Abraham, no me sorprende, por ejemplo, que Lili Tellez en su mundillo, pues pida que el presidente te expulse del país, yo sé que aquí hemos presentado tu respuesta a Lili Tellez, tu incluso pitorreo a Lili Tellez, tú sabes que te queremos, te admiramos, te respetamos, me vale madre lo que piensen los opositores que vayan a decir cualquier barbaridad por lo que estoy diciendo, pero, caray, este discurso, esta oposición, estos incluso comentócratas que les hacen el caldo gordo a los panistas, pues no tienen tantita vergüenza, porque no había muchos, salvo que tú me corrijas, y voy a aceptar si me corriges, que no había muchos de esos que se solidarizaron con Denise Dresser por su autovictimización en el periódico Reforma, por lo que nosotros sí nos solidarizamos, porque no se valen las amenazas de muerte, no se valen los ataques, pero no vimos a muchos de esos solidarizándose contigo por la cerrazón de Lili Tellez y de los panistas que avalan esa visión de que te largues a España y que no opines de lo que ocurre en nuestro país. Así es, querido Vicente, el punto de acuerdo que publica la senadora Lili Tellez en el Senado de la República, para que me expulsen del país, es un refrito, un copy-paste, del mismo que presentó la güera Reynoso, con apoyo al Grupo Parlamentario del PAN, en 2019, o sea, es la senadora de Guanajuato, es lo mismo que presentaron en el año 2019, y lo mismo que todos los grupos parlamentarios, todos le dijeron al PAN, hola, estoy seguro de que ese muchacho sí es muy molesto y sí todo, pero tenemos temas mucho más importantes en este Senado de la República que los problemas personales, que ustedes tengan en Twitter con un muchacho español, y por eso nunca se sometió a discusión, lo mandaron a la comisión, como probablemente pase nuevamente con este punto de acuerdo. Esto también demuestra el poco conocimiento legislativo que tiene la senadora Lili Tellez, porque cuando una iniciativa o un punto de acuerdo está estancada y lleva dos años y no pasa, lo que se mete en mesa directiva es una excitativa, no se vuelve a presentar lo mismo, esto demuestra la baja capacidad legislativa que tienen los asesores de la senadora Lili Tellez. Yo la animo de corazón a que con ese medio millón de pesos que tiene disponible para trabajar entre su salario, entre asesores, entre equipo, entre materiales, lo utilice de verdad para trabajar por el pueblo de México, no para pedir mi expulsión del país, porque pida lo que pida la señora, yo no me voy a ir, así que lo único que está haciendo es utilizar la tribuna para generar odio, para generar división, para generar violencia simbólica, el odio al extranjero, la xenofobia. No podemos permitir que eso pase y, sin embargo, también hay que tomarse las cosas de quien viene. Me hubiera preocupado que eso lo dijera Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, que algunas personas cuya opinión de verdad yo valore. Pero en este caso, cualquier representante del partido o acción nacional que haga este tipo de declaraciones públicas, las consideraré como un honor, pero seguiré combatiendo la xenofobia que subyace. Pero fíjate, Abraham, fíjate, Andrea...